¿Qué es la inseguridad? Yo por eso propongo que articulemos actividades que ayuden a la tarea de prevención del delito, tales como refuncionalizar y reubicar a la guardia urbana. Creo que debería trabajar más en los barrios, debería estar en los colegios, en los horarios de ingreso de los chicos y de los jóvenes en las escuelas. Debería estar más en las plazas, que estén más cerca del vecino. Yo creo que eso es fundamental, porque lo que yo veo diariamente es que la guardia urbana está en el centro y no en los barrios. Debemos aumentar significativamente el alumbrado público, que no haya zonas oscuras. Debemos incrementar la cantidad de cámaras de seguridad según el mapa del delito que nos pueda proveer la policía de la provincia. Y coincido con lo que opinó Eduardo Luis Álvarez Mora cuando se trató este tema en el debate anterior. Creo que lo que hace falta es la decisión política de llevar adelante una política de inseguridad para bajar la inseguridad, fundamentalmente, y de luchar contra el ladrón. Gracias. Licenciado, en este tema no quiero ofender a nadie, pero tengo una diferencia postura en cuanto a que la inseguridad es un problema de multifactores. Y digo que hubo una equivocación en las políticas públicas de la anterior gestión, porque no había inversión en energía, no había inversión en servicios públicos, no había inversión en gas. Algo que demora un tiempo bastante importante en llevarse a cabo. Y que este gobierno lo está haciendo. ¿Y esto por qué lo digo? La inseguridad tiene que ver con uno de los factores del empleo, que también tiene que ver con educación, tiene que ver con muchas cosas, con el vecinalismo. Así que en ese sentido, creo que nosotros tenemos un camino largo para recorrer, que tiene que ver también con los problemas de las adicciones. Se está trabajando, el gobierno nacional está trabajando, el gobierno municipal también tiene. Nosotros hemos llevado a cabo, hemos creado la Guardia Urbana, yo no creo como la que el candidato creo que sí, el municipio tiene que actuar con el gobierno provincial y el gobierno nacional. También tenemos 14 unidades de apoyo con la policía por los barrios, en la Guardia Urbana también está en los barrios. Tenemos un programa de alerta a Catamarca, que tiene más atentido siempre, que creo que con el programa que tiene la provincia, son más de 3.000 familias que ya tienen un sistema de seguridad. Y también hemos invertido en fortalecimiento institucional, un fondo que compartimos con la provincia para la compra de cámaras. Y tenemos también el centro de monitoreo que ya vamos a tirar a las 100 cámaras. Así que creo que la seguridad tiene que ver con la educación, con los servicios públicos. Ninguna empresa va a invertir en Catamarca si en enero se cortaba la luz o si no había gas. Muchas gracias. Doctor Mario Bengancheta. Para el municipio que forma parte del gobierno de la capital no puede ser indiferente la seguridad. Como lo dijo el contador Jimé, sin lugar a dudas, que por más que tengamos problemas de jurisdicciones, deberíamos intentar trabajar conjuntamente, sea cual fuere el signo político que tenga cada una de las instituciones gobernadas. Por eso creo en que debemos preparar, o sea, en la preparación de la excelencia en el recurso humano destinado a la seguridad. Es imprescindible la excelencia. Alguna vez en Catamarca tenemos que comenzar a buscarla, aunque no la encontremos y no lleve mucho tiempo, pero busquemos la excelencia. La policía de tránsito no puede ser solamente una policía de tránsito del municipio, sino que tiene que estar también en los paseos y en todos los bienes que pertenecen al municipal, que en última instancia no es otra cosa que los bienes del vecino. Así tenemos en lugares como paseos, parques, plazas, etc. El estricto control de las ventas de los vendedores ambulantes, tema que pareciera que los cosquillea todo y que nadie toma determinación. Ambulantes de mercadería con la exigencia de documentación, tanto de bioseguridad para los alimentos, como en el caso de la habilitación, procedencias e impuestos de ley que tienen que tener. Convenio con la Secretaría de Seguridad y Poder Ejecutivo para el desarrollo de las tareas de la policía de la provincia en estricta colaboración. No podemos tener un agente parado en esquina mirando por otro lado cuando se está produciendo una falta de tránsito. Cosa que pasa todo el día. Así también en la justicia federal, a los bienes que la participación automática de las fuerzas federales para el control de la prevención del delito. En este caso la policía federal y la gendarmería nacional. Por ejemplo, para la mercadería es procedencia dudosa o desconocida y el tráfico de drogas. Mejora la eliminación, los puestos policiales permanentes e itinerantes. Aumento de las cámaras de seguridad. Según los técnicos en la capital, de acuerdo a la cantidad de habitantes, debería haber 600 cámaras. Participación ciudadana, educación. Alarmas en los medios de transporte, taxis, remises, colectivos, que permitan dar la alerta en caso de ser afectado de ellos o ser testigos de delitos. Y tolerancia cero al alcohol y a la droga que tanta accidentología nos causa y que tanto cálculo ocasiona en la provincia. Gracias, doctor. Ahora, los candidatos, si desean hacer alguna precisión o ampliación sobre el tema de seguridad, se inicia la sonda de Euséptica. Tiene la palabra el contador Saúl Minetti. Creo que deberíamos aderir unos años un proyecto de ley en la Cámara de Diputados respecto a la desfederalización, con respecto a la venta del menudeo de drogas. Creo que deberíamos aprobar ese proyecto de ley. A efecto que el que tenga pueda intervenir la policía en la provincia y pueda intervenir la justicia provincial. A pesar de que hay un informe de la justicia que sería muy engorroso, creo que no. Creo que deberíamos ayudar a la justicia federal a efecto de que podamos llevar adelante, combatir la droga, fundamentalmente. Y creo que hay un tema al que también se divulga acá en este debate que es fundamental. Que creo que debemos, así como jerarquizar al maestro, debemos jerarquizar a la policía. Y yo creo que la policía tiene que volver a tener el respeto que tuvo porque eso nos da seguridad. Cuando vemos policía, estamos más tranquilos. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el licenciado Raúl Jalí. Bueno, yo insisto que el tema de la seguridad, también que nosotros hemos creado la Guardia Urbana, el centro de consultorio, pero es un tema que tiene que ver con muchos otros. Sobre todo el tema de la educación y el tema de empleo. Creo que este gobierno ha hecho mucho en cuanto al empleo, que las empresas a partir del año que viene van a poder tener energía, van a poder tener gas. Creo que ninguna empresa hubiera venido a Catamarca si no tenía energía y se cortaba la luz en enero. Y creo que también ha hecho mucho en obra, como la del Centro de Integración Identidad Ciudadana, que los chicos van, se pueden conocer Catamarca, en el interior, creo que es una obra que incluye mucho. Y la seguridad se tiene que mejorar al traer vecinalismo. Yo le voy a poner último ejemplo en la cancha de San Ramón. Era una plaza donde los chicos tenían muchos problemas de adicciones y iban a drogarse. Hoy, gracias a los vecinos, gracias al centro vecinal, gracias a la política del municipio, el gobierno está haciendo un jardín de infantes en la plaza, los vecinos pueden participar, hay juego, hay deporte, y se ha recuperado un espacio público que estaba avanzado. Y en esa es la política que vamos a seguir. Gracias. Doctor Mario de Galleta. Creo que cuando hice, o cita el punto de integración, participación ciudadana, es que debemos participar más en municipios sobre la integración hacia la gente, hacer una especie de introducción en los hogares, de tal manera de que hagamos una prédica, una educación más incisiva, para poder usar la prevención. La prevención, nosotros los médicos estamos acostumbrados, y sabemos y estamos formados para usar la prevención ante este tratamiento. El tratamiento ya es la media estrella. En este caso no es excepcional. Los agentes deben tener el respaldo para el cumplimiento estricto de las normas y de las leyes, el respaldo político, y yo digo que todos aquellos que si alguna vez nos toca ejercer la función como en jerarquías, no le debemos tener miedo al cumplimiento de la ley, porque le tengamos miedo a que no nos voten. De una vez por todas debemos ser sinceros, honestos y no hipócritas. Las autoridades debemos luchar por el bienestar común, y no para salvar votos en una contingencia electoral. Muchas gracias. Ahora, gracias a usted, justo la próxima seta, los antiguos pecamientos. Gracias a usted, están av Confederate, en una contingencia stock, los antiguos pecados, las fechas.